... Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigas de los medios de comunicación. Muchas gracias por su asistencia. Nos vamos a leer un pronunciamiento de cómo hemos venido atendiendo el tema que es de la mayor importancia para el gobierno del Estado, en la fuga de la huelga de hambre que entendieron algunas enfermeras en el hospital, Pascasio de Amboa. Nos hemos reunido en 15 ocasiones con sus representantes y hemos venido atendiendo con apreño, con responsabilidad de los asuntos que nos han planteado. Con relación a la huelga de hambre que efectúan enfermeras del hospital regional Rafael Pascasio de Amboa, el gobierno del Estado reitera que se están cumpliendo los compromisos con los trabajadores del sector salud en los términos suscritos en la minuta del 12 de abril entre representantes de las enfermeras inconformes y el gobierno estatal. Para el gobierno del Estado, este tema es relevante, por lo que el gobernador Manuel Velasco Coelho instruyó que se atienda con responsabilidad y con sentido de apreño. Por lo anterior, hacemos un nuevo llamado para que los gobernadores no sigan poniendo en riesgo su salud, ya que es lo más importante para sus familias y para todos, así como que retornan a la brevedad, a sus hogares y a sus actividades que son tan importantes para sus pacientes. Las demandas planteadas y los avances de cumplimiento son los siguientes. 1. Reinstalación de trabajadores despedidos. Fueron reinstalados los 15 trabajadores de la Secretaría de Salud el pasado 12 de abril, quienes ya están activos en nómina, con sus salarios al corriente y con todos sus derechos laborales a salvo. 2. Regularización de cuotas alcoviste. El pasado 2 de mayo quedó regularizado hasta el mes de marzo, después que se hizo el pago pendiente por parte de la Secretaría de Salud, por lo que se dio cumplimiento a una de sus principales demandas. 3. Pago a terceros. 4. Financieras. Situación regularizada mediante convenio suscrito por la Secretaría de Hacienda, con 32 de las 37 empresas proveedoras de este servicio. En cuanto a las aseguradoras, la situación también está regularizada y los trabajadores mantienen sus pólizas activas y en julio cobrarán dividendos. 4. Regularización ante el SAR. En la minuta quedó establecido el acuerdo de que se realizarán los pagos correspondientes al sistema de ahorro para el retiro en un plazo no mayor a 18 meses, por lo que se cumplirá en aportaciones trimestrales hasta la regularización total en el plazo acordado. 5. Abasto de medicamentos. En la minuta se aceptó que sea paulatino, por lo que se está cumpliendo y esta misma semana se llegará al 80% de suministro en los 32 hospitales generales y básicos, en tanto que el próximo lunes se continuará en el primer nivel de atención en las jurisdicciones sanitarias. 6. Pago de pasivos a trabajadores eventuales del hospital Rafael Pascasio Gamboa. Este compromiso quedó saldado el pasado 12 de abril, después del pago que realizó la Secretaría de Salud. Lamentamos mucho que a pesar del cumplimiento de los acuerdos y después de 15 reuniones sostenidas con los representantes de las enfermeras inconformes, persistan en mantener su postura y poniendo en riesgo su salud. Respetamos su movimiento y su posición política, a la vez que reiteramos nuestro llamado a que levanten la huelga de hambre para no exponer su salud. Así, como volvemos a insistir en poner a su disposición la atención especializada que puedan requerir por el ayuno prolongado y que hasta ahora ellas han rechazado. Como acordamos en la reunión de anoche con los representantes de las enfermeras, continuaremos encontrándonos, pues el diálogo es la mejor herramienta para resolver las diferencias por difíciles que sean. Ese es el reporte que queríamos darles, estamos avanzando, estamos cumpliendo en los términos de la minuta que firmamos. Por ello es tan importante que ustedes lo supieran, porque corren versiones de algunas inmersibles, pero el compromiso del gobierno del Estado es cumplir la minuta que firmamos y así lo estamos haciendo y así se hará en los términos suscritos con ellos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos ustedes, al final se les entregará el documento. Gracias. 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 Bueno, pues así como vinieron, se fueron. No hubo ni una pregunta, ni una respuesta y ahí está todo. Ahora vamos a escuchar después la visión de las enfermeras. Hoy estuvieron muchos medios aquí en el lugar y pues todos se acaban con las ganas de hacer preguntas. Bueno, no sé, para eso mejor no nos hubieran mandado las hojas y ya, para que venía hasta acá, sí, nada más dijeron lo que iban a decir y no dieron chance de preguntar, ni moros. Este es el gobierno.